Que can glorificar el nombre de Dios En la presencia del Señor Que viva el Evangelio Que viva Jesucristo Porque Dios ha sido bueno Fuentes aplausos y lo cantamos ¡Aló, aló! ¡Chayao, mi cultura, Guadalajara! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Que viva el Evangelio Que viva Jesucristo Que viva Jesucristo Que nos dirá con salvación Si alguno se ha dormido Hoy debe despertar Porque mi Cristo Muy pronto vendrá Si alguno se ha dormido Hoy debe despertar Porque mi Cristo Muy pronto vendrá Yo quiero más Y más de Cristo Yo quiero más Que su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más de Él Yo quiero más Y más de Cristo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Yo quiero más Y más de Él A su nombre Ven Ven Que tengamos al Señor Con gozo en esta mañana ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Y todos vamos a alzar nuestra voz Dandole gracias a Él ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Señor Gracias te doy Ahora digamos por la vida Por la vida que tú Levanta su voz Gracias te doy Señor Gracias te doy Como no darle gracias a Dios Gracias te doy Por la vida que tú Me has dado Gracias te doy Escucha esto Aunque de piso Tu poder me da valor Satisfen Yo estaré Porque tú me das Joder Fuerte Fuerte Gracias te doy Señor Démosle gracias Démosle gracias Démosle gracias a Dios Gracias te doy Por la vida que tú Por la vida que tú Me has dado Gracias te doy Ahora canta esto ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? Lo tengo que Porque todas las cosas Mi corazón suya Mi vida también Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón No puedo crecer No puedo crecer No puedo crecer Si le aceptas Oh Cristo amoroso Acóbalo pues Acóbalo pues Acóbalo pues Enciende Enciende el avivamiento Que hay en tu vida Porque todas Las cosas Son suyas Mi vida Mi vida Mi vida No era justo Digamos Si David Tu siervo Que fue Grande Y que Y que mi Sesor Llegó Con Yudable Espíritu Santo Oral Con Sus labios Todo Todo Es De Dios Y lo mismo Por suyo Y un Jerez Corrión Quizás su voz Y seguimos cantando Diga ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Porque todas Las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida Mi vida Yo quiero Una vez Esco Dile Fuente ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo que Solamente Quiero Viene 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 Porque todas Las cosas Son suyas Mi vida También Mi vida Mi vida También Solo Mi ser Mi corazón Puedo Presente Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocupa Lo fue Ocupa Lo fue Lo fue Señor Señor ¡Eso! ¡Muchacho! 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 Bueno El es Familia ¡Muchacho! ¡Otra vez! Si lo fuera Por el Señor ¿Quién le daría ayer? ¿Quién le daría ayer? ¿Quién le daría ayer? ¿Quién le daría ayer? Él es mi salvador Otra vez, otra vez Si no fuera por el Señor ¿Y qué haría yo? ¿Y qué haría yo? ¿Y qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Y qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor No te canses y adoramos ¿A quién iremos? Y solo tú tienes Palabra se viene llena ¡Floras, chaval! Señor, Señor ¡Floras, chaval! ¿A quién iremos? Y solo tú tienes Palabra se viene llena Espíritu San Viene la gloria de Dios ¡Y lléname! 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 Espíritu San ¡Y lléname! 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 Así, 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 así se alaba Dios Poder y poder y podera el Espíritu Santo Poder y poder y podera el Espíritu Santo Poder y poder y podera el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Poder de Dios Es el poder Es el poder Poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Es el poder La gloria de Dios Poder de Dios Poder de Dios La gloria de Dios Poder de Dios Poder de Dios ¡Bolerín de Dios! ¡Bolerín de Dios! ¡Y lléname Señor! ¡Illénate! ¡Lléname Señor! ¡Muy bien! Lléname, 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 lléname. Lléname, 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 lléname lléname. ¡Soye tan... Lléname, lléname... ¡Cuálل. ¡Allá! Llename, 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 llename. ¡Eles aquí! 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 No importa la persona que esté al lado tuyo Solamente te ayude a ti Te ayude a ti, te ayude a ti, te ayude a tu espíritu Dios, yo he amado Jesucristo Gracias por tu presencia mi amado Gracias Dios por los 21 años Por eso no gozamos en esta mañana Oh gracias Jesús, gracias Jesús Que Dios lo bendiga en horas de la tarde Seguiremos cantando a mi hermano Emilio Que Dios lo bendiga y tiempo con él